¿Qué es lo que llevamos en ese porto equipaje? En este video les vamos a contar y mostrar todo lo que llevamos Tanto en el porto equipaje como en el espacio que está en el buche que está arriba de la cabina A todos nuestros equipos deportivos, básicamente Nosotros, bueno, como ya habrán visto en nuestros videos Hacemos varios deportes, algunos de agua, otros de aire En principio tenemos, bueno, llevamos dos kites Estos son dos RPM, RPM es el modelo, el Linkshot es la marca RPM 10 y RPM 8 Tenemos dos kites más, pero los dejamos guardados en la casa del papá de Siquiel Porque no nos entraban ya en la camioneta También tenemos un par de rollers cada uno También tenemos un rifty que dejamos en Buenos Aires Varias cosas tuvimos que dejar Ah, vos tenías los palitos saltarines Acaba un videito de los palitos saltarines Acaba un video Muy difícil Tomar velocidad, dice A ver, anda más rápido Y la otra Me cae en el poste Vamos a ver, así Bueno, junto con el equipo de kites Tenemos estas dos tablas Tenemos dos tablas de kites La de Chilu y la mía Lo mismo con los arneses Dos arneses de kites Obviamente para enganchar las velas Algo que no les mostramos Que está muy buena también Lo usamos bastante Más que nada por diversión Pero lo hemos intentado usar como forma de propulsión Para rollers y para el kayak Es este mini kite Este mini kite Es un trainer Es un kite chiquito Que es para practicar En realidad Para agarrar la mano a la vela Pero a nosotros nos sirve también como Para inventar cosas Sí Para divertirnos Y para nada Ah, pero también Un longboard también Ah, es verdad Ah, es verdad Para el longboard Para así Sí, para dos comandos Tiene mucha fuerza Pero es divertido Es otra cosa que teníamos ahí En el arca de los juguetes En la caja de Pandora Eso sí, chiquitito Comandos de barrilete Y van esta mochilita mínima Así que eso no ocupan agua Por eso lo llevamos Si no, no lo llevaríamos, creo Bueno, estos son los kites Estos son los kites Estos son los kites que estuvieron Un bolso del kite Para que saquemos los Ahí están las Un bolso de kite Es el otro bolso de kite Un bolso de kite El otro bolso de kite Este es el inflador Que le gustaría usar un solo inflador Con el de, ¿cómo se llamaban? Con el de el kayak Así que, pero bueno Necesitamos conseguir un adaptador Acá están las tablas Y los arneses de kite Cada equipo con su board bag Sí El equipo de agua Que a veces los usamos para kite Y a veces los usamos para otras cosas Por ejemplo Los trajes de neopren Nos sirven bastante bien Y para el kayak Los hacemos usados Los hacemos surf Si hacemos cualquier deporte en el agua Lo mismo que los chalecos salvavidas Tenemos botitas Zapatitos de agua Todo para poder Nada, para el estirlo Aguantes, neopren Hay muchas cosas que no pusimos acá Pero bueno Pues son todos accesorios muy chiquitos Tenemos también máscaras de snorkel Los cascos que es algo que usamos para absolutamente todos los deportes que hacemos Preferentemente Porque no siempre Los cascos también los usamos Sí, los usamos para todo Desde usarlo para montaña Para el parapente Para el agua también Así que son cascos multideporte Equipo montaña Tenemos de invierno Tenemos las tablas snowboard Con sus botas Bueno, tenemos toda la ropa de nieve Que eso tampoco obviamente lo sacamos Toda la ropa de pantalón Campera Hay antiparras Todas esas cosas de nieve También tenemos grampones Para Caminar por el hielo Para hacer travesía de glaciar O en hielo O lo que sea Una cuerda de hielo De 30 metros Pero es más fina Que para hacer escalada Aquí tenemos una piqueta Tenemos unas raquetas de nieve Que están guardadas Que todavía no les compramos fundas Así que seguimos usando Las bolsas que compramos Pero bueno Asunto Estas raquetas La verdad que ocupan un montón de lugar Los bastones también Que son extensibles Para todo lo que sea montaña Trekking O frío O invierno O verano O lo que sea Una cosa es verlo desplegado Y otra es verlo El espacio que ocupas Sí, el espacio que ocupas Bueno Esto es Las tablas de snowboard Y las botas El equipo de nieve El equipo de nieve en general Porque acá Por acá tenemos los grampones Las piquetas En el mismo bolso También metemos Las raquetas de nieve Así dejamos Todo lo que es nieve Todos juntos Ahí Todo lo que es nieve Acá Bueno De equipo de escalada Tenemos Nuestras pédulas Nuestras fieles pédulas Zapatillas de escalada Para el que no le quiere decir pédula O no sepa que son Son eso Son las zapatillas de escalada La cuerda Es una cuerda de 80 metros Es resistente a un montón de cosas Al agua La elaboración Es una relativamente buena Bueno Nuestras expresses Todo esto es el equipo de escalada Las cintas express Una polea Para subir equipo Los arneses de escalada Donde colgamos todo el equipo Con su respectiva magnesiera Cintas de seguridad Tenemos mosquetones de todo tipo Reversos Placas para dar seguro En fin Equipo variado Para escalada deportiva Y de camping También montaña de camping Las mochilas Bueno Nuestra marmita Una mini esponjita Y tenemos generalmente Un frasquito muy chiquito De detergente Fósforo Una navajita Cuchillos Con una navajita Todo el tipo de cubiertos Este es el mango de esta Que hace las veces de sartén Esto sirve como a sartén Y esta es la cacerola Que también tiene sus manijitas Y a la vez esta es La tapa de esta Los vasitos Mechero que está muy bueno Es plegable También es automático Aparte Eso está bueno Enciende automático Esto se enrosca En la garrafita Indispensable Abre latas Ganchitos Otra navajita Esta está muy buena Cuchillito Bien plegable Esta la metes en cualquier bolsillo Y no Es bastante segura Con sal Y azúcar ¿Eso qué es? Para los mosquitos Ah, espirales Bueno y una tablita Una tablita Está genial Que tiene el tapa Para picadas Para cortar el salame Para cortar el salame Para cocinar Así que con todo esto Más o menos Estamos cada vez que Salimos a la montaña Llevamos todo el kit Y está bastante práctico Sumado al kit de cocina Llevamos nuestras mini bolsas a dormir Que son estas Estas para verano Estas para verano Tenemos estas dos mini bolsas a dormir Para verano Que son para Mínimo 11 grados O sea, son para verano Son muy chiquitas Después tenemos nuestros aislantes Este es uno Uno de los aislantes Que es inflable Y este es tipo autoinflable Este hay que inflarlo Desde cero Parece una colchoneta de pileta Digamos las que flotan Y ese no Ese es autoinflante Lo tiras y se infla Igual hay que Igual hay que inflarlo al final Pero digamos Es más Por eso también es más grande Y después tenemos Nuestra bolsa a dormir Para más Baja temperatura Que son estas dos Es del mandarina Que está buenísima Porque se convierte En campera también Se le abren acá Las mangas Tiene una capucha Se le abre acá El cierre Y se sube la parte de abajo Se abre también abajo Y se sube O sea, es una especie de poncho Sí, es una especie de poncho Campera Que está realmente buena Súper abrigada ¿No puedo abrir abajo también? Es una especie de campera Ah, tengo otro cierre abajo Claro Si querés ver el video completo En donde mostramos Esta bolsa a dormir Y la carpa colgante Te dejamos el enlace En la descripción Viste, lo ajustás con un elástico Y te quedas con canteras Ah, el elástico, sí Mirá, ahí está Muy abrigada Nuestra carpa También es para verano Pero la hemos testeado Al límite El día Ya son los ocho y cuarto Todo lo van a salir Totalmente espejado Esta es nuestra carpa Quechua, obviamente Todo lo que tenemos es quechua Sí, hemos estado en la nieve Esta carpa Esta carpa es La compramos en 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 todo Casi todo es de decatlón Sí, casi todo es de decatlón Lo bueno de esta carpa Es que es muy liviana Y Tiene un solo parante Bueno, ya lo habrán visto En alguno de los videos anteriores Pero tiene un solo parante Y se arma solo con los vientos El cubretecho O sea, el cubrecarpa Está todo integrado Con la parte De la carpa también Con la parte interior de la carpa Así que es súper En cinco minutos Está En menos de cinco minutos Está armada esa carpa Los dos parapentes Que tenemos Son Son similares En modelo Tienen distinto tamaño Porque La superficie de la vela Está diseñada Para soportar Distinto peso Obviamente El peso de Chilu Y el mío Es distinto Entonces Mi parapente Que lo guardo acá Es un poco más grande Apenas unos metros Cuadrados más grande De superficie Y el de Chilu Lo tenemos acá Que ahora lo vamos a plegar De hecho La clave de estos parapentes Es que Son ultra con pantos Livianos Porque son para Lo que se llama La modalidad de parapente High-class flight Entonces uno Hace trekking Si uno llega a llegar a montar Y te tira Son livianos Son muy fáciles Hacer trekking Con esos parapentes Si ustedes conocen Alguien que vuelen parapente En general Van a ver Que los bolsos de parapente Son bastante más grandes Que estos En general Suelen ser altos así Y bastante más anchos Pesan como 15 kilos Pesan como 15 kilos Este es un modelo Muy bueno Como comentó Chilu Es para montaña Y es muy liviano Pesa menos Que una mochila De trekking Claro Y el arnés Está integrado A la mochila Y es reversible Y entonces Se hace un airbag Se infla Cuando uno está volando Entonces esa es la protección Que tiene Comparada con Nosotros los arneses Estándares Los arneses estándares Tienen un protector abajo Para si uno se cae No lastimarse la espalda Preferentemente En este caso Se le puede agregar Si uno quiere protección Se le puede agregar De hecho nosotros Solemos ponerle ahí Cuando volamos Ponerle ropa Cosas que hagan Un poco más de protección No es lo más ideal Lo ideal es no tener Ningún accidente Con este tipo de parapente O de arnés Este es el Paracaídas de emergencia Que son lo que más pesa De todos La realidad es que Los paracaídas de emergencia Son muy caros Los que son compactos Y livianos Así que Compramos uno que Bueno No es tan caro Y obviamente Pesa mucho Eso es la verdad Que es lo más Choto por decir Vamos a mostrarle Como la mochila Lo que esto Recién era la mochila Se cierra Y queda Este es el El arnés Que va en esa posición De vuelo Digamos Claro Ahí está Ahí van las piernas Ahí van las piernas Vamos a abrir ahí Sí Ahí está Esto va así Lo que quería mostrar Acá es el airbag Que acá se abre Esta compuerta Y entra aire Y esto se infla Todo Entonces cuando Si uno llega Aterrizar Así mal En teoría Tiene una protección Bueno Y acá guardamos El equipo Lo que sea Para volar Nos hemos ido De hecho A la montaña Con todo el equipo De carpa Y camping Y metíamos Todo ahí adentro Y volábamos Con eso Y terminábamos En otro lado O sea Pasábamos una noche Y al día siguiente Volábamos Con el Ahí se lo va Con el chico Para que vean Como va Esta parte Lo bueno De este tipo De mes Es que no te podés Equivocar Es chance De que te quede Abierto Te queda alguna hebilla Sin cerrar Cosas que Cosa que ha pasado Más de una vez Accidentes Gente que se ha De hecho caído Y muerto Porque Porque no tenía Alguna hebilla cerrada Con este No te puede pasar Eso Lo pones así Por abajo No es por ahí Tan cómodo Para ponérselo Pero la realidad Es que siempre te queda No deben poder creer Que esto soporta Mi vida En el aire ¿No? Esta cosa finita Pero así es Acá va la vela Que son los que sostiene Toda la silla O sea Si yo me sentara Quedaría como ahí Colgada Sentada O sea Como en un sillón Y el paracaid de emergencia Que en caso de emergencia Tiro de acá Y se abre Está agarrando Esta misma manija Que está acá Uno tira Ahí se puede ver Que se sueltan Estas gomitas Y bueno Sale todo para afuera Del paracaid de emergencia Esta es la vela Del parapente Que está hecha De un material Muy 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 liviano Muy liviano Pero muy resistente Este es Ristop Se llama este tipo de tela Y estos suspentes Por más que son mínimos Soportan cada uno Mucho peso Obviamente No soportan todo el peso Muchos kilos Está dividido entre todos Tiene varios Pero es muy resistente Impresionante Que de esa lomita No hubiera podido volar tanto A ver si te llego acá Con el pie Con el pie Con el pie Con el pie Te toqué No sé si salió filmado Pero Qué buena onda Lo otro que nos está faltando En todo este equipo Son las bicis Para guardar las bicis Le sacamos las ruedas delanteras Y los asientos Las colocamos a dada vueltas Ahí atrás Y las ruedas Las ponemos al costado Del importe equipaje Y este es el Chessmobile No, ese ya lo conocen Obviamente Nuestro compañero Aventuras Ya lo habrán visto En más de un video El kayak Acá lo tenemos medio desarmado Estas son sillas Que se fijan Se fijan con estos Mostrará los ganchitos Se fijan ahí Si tienen ganchitos atrás Y adelante Y aparte le podés hacer Varias ajustes Faltan las pedaleras Para poner los pies No sé cómo quedaban Lo siento Que también hemos fijado ahí Mandarina Los remos son plegables O sea, desarmables Entonces no ocupan nada lugar Son buenos Lo más importante Es que el kayak es inflable Acá se puede ver Después les voy a mostrar Son tres cámaras Una abajo Y tiene una en cada lado Se infla en los tres lugares Les voy a mostrar cómo queda En su bolso Como queda Bueno, vamos Y te hago una falta El inflador también Hay un montón de accesorios De cada cosa Que bueno, no Bueno, ahora les vamos a mostrar Cómo se pliega el kayak Que era algo que nos preguntaron bastante Cómo puede ser un kayak tan grande Entre un lugar tan chico Se lo vamos a mostrar ahora Claro, cómo queda la mochila armada también Cuánto ocupa el bulto en total Bueno, así como queda Una mochila compacta Dame la bolsita Es un toque grande Pero está muy bueno Para hacer un kayak Imagínate Es portátil Y no es tan pesada Ah, esto hay que sumarle Los asientos Que son Que son estos dos También están los remos Que son desportables Los ponemos en este En este bolso Acá tiene unas tiritas Esto va acá O inflador El tema es que Bueno, nosotros en la camineta En el porta equipaje No nos entra Todo junto Así que lo ponemos separado Las pedaleras Los estribos La quilla Ponemos todo acá Originalmente viene todo metido Dentro de la mochila Salvo los remos También tenemos la manguerita Del inflador Y el inflador El inflador puede ir acá atrás En la cinta Sí O los remos Lo que ustedes quieran O los remos en la mano O no sé Obviamente hay un montón de accesorios Que no sacábamos Porque eran todas cosas chiquitas Pero que son re importantes Para hacer cualquiera De estos deportes Por ejemplo Las radio VHF Que para la seguridad Son súper importantes Nos faltaría Queremos comprarnos un Arba Un equipo Arba Sonda y Pala Para la nieve Para ganancias Es re importante Todavía no hemos podido comprarlo Pero bueno Ya llegará el día De seguridad Bueno obviamente siempre viajamos Con Tenemos nuestro kit De primeros auxilios Eso lo llevamos a todas Todas las salidas que hagamos Llevamos el kit de primeros auxilios ¿Qué más? Relacionado con el viaje No sé Yo diría que Vamos cortando Sí Vamos cortando Y vamos a plegar Porque todavía tenemos Un rato largo Tenemos un rato largo Para plegar y guardar todo esto Nada más Hablamos de todo Un poco Medio por arriba Quizás después hagamos algún video En profundidad De cada uno Si les interesa Si les interesa Déjenlo en los comentarios Lo hacemos un poco más extenso De alguna cosa en particular Quizás De cada actividad en particular Podemos hacer alguna cosa Si bien son varios bultos El volumen total No es nada Para hacer un kayak De travesía doble Está buenísimo Además del kayak Que ya lo pusimos arriba Tenemos todas estas cosas Para poner en el Porte de equipajes Con esto Vamos a ver Como se muestra Todo arriba Bueno Acá tenemos todo Ubicado Ya en el Porte de equipaje Aprovechando al máximo Cada recoveco Porque si no No entran las cosas Y esto ahora Se cubre con esta lona Para que no se caiga Y no se pierda nada Bueno ahora La lona encima Y listo Ya estamos Ya cerraría Todavía queda Aplanar un poquito más Pero Va a ir Va a ir Porque tiene cierto Desnivel Ya le pusimos la lona gris Y ahí quedó Todo tapadito Le pusimos también Unos Aislantes Un tema de temperatura Que no le he directo Igual me parece que pasa No se que tan útil es Aparte no se No esta bien aislado Bueno y esto Que vamos a bajar Son los paneles Mismos Los paneles solares Los usamos de Los usamos de tapa Esto va con un candado Así que son tapas Seguras Y listo Fin de la Para que nadie nos pueda robar Tiene dos candados Cada Tiene candados de cada lado Del sistema de ChaseMovil De guardado Y acá adentro Arriba de la cabina Guardamos todo lo que no se puede mojar Si les gustó este video Suscríbanse Dejen un comentario abajo Denle like al video Y bueno Y síganos en nuestras otras redes En Facebook En Instagram Compartan con sus contactos Con sus amigos Con sus familias Con alguien que haya Que le interese el parapente Que le interese alguna De todas estas cosas Que le gusten los deportes En general En general Bueno esas cosas Listo Chau Hasta luego Hasta el próximo video Nos vemos Chau 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 A ver, un poco de nada, un poco de nada, pasan acá, allá, donde, que te firme, estás ahí No, bueno, a lo que voy es que yo no tengo tu odio Exactamente, pero si yo estoy por atrás mío No, si yo pongo mi pala ahí, que me estoy apuntando a mí, y acá, ya va a salir todo lo de atrás, por eso estoy de este lado ¿Me estás jodiendo? No, no deberías, te preguntar a vos, te preguntar a mí, si me estás filmando a mí Pero yo muerte, estoy filmando los dos, los dos estamos en el cuadro, yo con el cárcel y vos con el del curso, el remo, estamos los dos Por eso estoy poniendo así, mi teo por allá, mi teo por allá Bueno, entonces te firmo a vos, entonces te firmo a vos